Bendiciones a todos, gracias por estar por allí. Bueno Hugo, hoy nos toca hablar del mal de todo ser humano, el pecado. Sí, 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 el pecado. La semana anterior hablamos de la doctrina del ser humano, hablamos de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que esto significa. Fue creado al inicio con una naturaleza moral santa, porque ese fue el propósito de Dios, pero yo había comentado que parte de tener imagen y semejanza de Dios es esta capacidad de tomar decisiones, tomar sus propias decisiones. Entonces ahí es cuando viene el tema de la caída, qué pasó con Adán y Eva. Entonces la doctrina del pecado en teología se conoce como la amarteología, porque viene de jamartía, que es la palabra que se usa para pecado en el idioma griego. Y es importante estudiar esto, porque al ser humano lo podemos estudiar en dos divisiones muy marcadas, el ser humano antes de la caída y el ser humano después de la caída. Sabemos que hubo una gran diferencia que marcó a la humanidad para siempre. Entonces es importante. Ahora, ¿cuál es el significado del pecado en sí? Perdón que estoy con un problema, no sé, se me cae aquí el trigo, con el celular. No, igual yo también lo tengo sostenido aquí porque no logré ubicarlo en un lugar. El significado del pecado. La Biblia nos habla del pecado de dos formas, como la actitud, la acción de desobedecer la voluntad de Dios. Pero también la Biblia se refiere a pecado como un estado de la naturaleza humana. Ya veis, cuando en teología hablamos de la naturaleza pecaminosa, el pecado, como algo que se trata también de un estado de la naturaleza, a la par que también se habla del pecado como acciones puntuales en las que se desobedece la voluntad de Dios. Los exégetas, los especialistas de lenguas bíblicas hablan de que el término viene de errar al blanco, como cuando alguien apunta a algo y no le da al propósito, a la meta, eso es pecado. Entonces, todo lo que nosotros hacemos que no apunta al propósito por el cual Dios nos creó, es pecado. Todo lo que nos desvíe de nuestro propósito, de lo que Dios nos ha creado, eso sería el pecado. Se considera también pecado... Especialmente intelectuales, teístas, Dios les bendiga. No sé quién está administrando en este momento, pero igual todos son gente de clase. Sí, sí, sí. Sabes que en la eternidad ya estaban los ángeles con el Señor, ¿no? Es lo que uno más o menos infiere del texto bíblico y es cuando se revela Satanás y que logra convencer a una parte de los ángeles del cielo. Y mi pregunta es, cuando ellos se revelan, cuando Satanás se revela a causa del orgullo en su corazón, que Ezequiel e Isaías lo describen bastante bien, ¿se les constituye también en pecado eso a ellos o es una cuestión que tiene que ver solo con el ser humano? No, yo creo que se refiere a pecado desde el punto de vista que fue desobedecer la voluntad de Dios y las criaturas angelicales también tenían el deber de vivir conforme a la voluntad de Dios. Entonces, claro, como tú dices, es algo que se infiere del origen de la maldad con respecto a esta desobediencia específica de Satanás. Claro, habría mucho que hablar, si es que estos pasajes de Isaías, de Ezequiel, a qué mismo se refiere, eso lo podemos hablar después si hablamos en algún momento de ángeles y demonios, ¿no? Pero inferimos que sí, el primer pecado, por decirlo así, o el origen de la maldad, sería la rebelión de Satanás. Claro, siempre queda esa pregunta ahí abierta. Ahora bien, comentábamos también la semana pasada que si en algún supuesto caso Adán de pronto no hubiera pecado, el pecado igual iba a entrar. Ahora, sabiendo de esa naturaleza que viene de la posibilidad y, bueno, entendiendo que esto también es respuesta de, o es, digamos, una de las formas en como una parte de la teología entiende las cosas del fin, ¿no?, de la escatología y de todos estos asuntos y de la esoteriología más que todo, pero nosotros partimos de la premisa de que a Dios, a Adán se le dio la posibilidad de tomar decisiones y dentro de eso estaba el elegir en contra de Dios y eso es lo que finalmente introduce el pecado. Pero bien, si Adán no hubiera sido el que pecó porque era la primera generación, digamos que habría podido tener esa posibilidad de extender ese tiempo, igualmente habría entrado el pecado. Entonces, la pregunta en ese sentido va dirigida hacia, incluso el pecado era parte de lo que el plan de Dios establecía para su fin último de salvación. Claro, mira, hay que diferenciar esto, ¿no? Sabemos que el propósito de Dios o la voluntad de Dios es que el ser humano no peque, sería la voluntad de Dios, pero otra cosa es el plan de Dios en el cual tiene en cuenta la libertad del ser humano y si Dios tiene un plan donde tiene en cuenta a seres criaturas libres, obviamente en su plan, en su omnisciencia, en su reconocimiento ya tenía en cuenta que el ser humano iba a pecar, iba a caer, ¿no? Entonces, o sea, es parte del plan de Dios en ese sentido, en el hecho de que Dios ya sabía, pero a la vez sabía cómo iba a redimir al ser humano del pecado. Claro, a Dios no lo tomó por sorpresa ninguno de estos eventos. Eso habla de su total omnisciencia, ¿no? Eso estamos ahí más que claros. Y en esa misma línea, por ejemplo, también asociado un poco a lo que comentaba anteriormente, una parte de la teología que exacerba el asunto de que toda la gloria es de Dios, muchas veces he escuchado decir, por ejemplo, que a un Dios es capaz de provocar el pecado para su propia gloria. ¿Eso es correcto a la luz de la Biblia y dentro de la lógica de lo que nosotros sabemos de Dios o es una afirmación muy aventurera? Es una afirmación que por lo general lo haría alguien desde una perspectiva determinista, ¿no? El decir que Dios es el quien causa y quien provoca el pecado. Y sé que hay hermanos, obviamente, teólogos desde una perspectiva más calvinista, donde tienen un énfasis más determinista, en donde se tiene que afirmar de una u otra forma que Dios es el originador del pecado activamente, ¿no? Especialmente desde el calvinismo, esto se llama supralapsariano, es el calvinismo en donde de alguna forma Dios ya decreta activamente la caída, por ejemplo, la caída del ser humano. Y lo hace activamente para después glorificarse por medio de la salvación. Yo personalmente no participo de esta perspectiva, porque de una u otra forma se daría cierta gloria a Dios o cierta soberanía, entendiéndola entre comillas, pero eso implicaría quitarle responsabilidad al ser humano. Y si le quitamos responsabilidad al ser humano del pecado, tener la idea de un Dios que decreta que el ser humano peque y a la vez lo hace responsable y lo castiga por eso, para mí ya es como en contra, no solo de la lógica, sino también del carácter de Dios, porque la Biblia nos presenta a un Dios con un carácter moral santo. Y esa idea de castigar a alguien por algo que no hizo, o que no fue su voluntad hacerlo, sino que Dios mismo decretó que el ser humano peque, no me parece, no creo que sea correcto afirmarlo así. Sí, igual que tú, yo pienso que hay una contradicción lógica allí. Sobre todo cuando lo ves desde el principio, lo que tú comentabas ahora mismo, que Dios no pretendía que el ser humano pecara, al contrario, por algo le dio instrucciones específicas. Y a mí me gusta llevar eso, y quiero ver cómo tú lo complementas. El problema es que nosotros desde afuera muchas veces leemos las escrituras muy escuetamente o sin rigor, sin el rigor que se requiere. Y con esto no estoy diciendo que yo sea como aquel más lector, yo también tengo mis fallas en ese asunto. Pero en el caso, por ejemplo, en el que Adán es instruido por Dios, el asunto es que nosotros siempre le hacemos más énfasis al punto en el que Dios le dice no comerás de este árbol. Pero eso lo vemos de una forma tan simplista que pareciera que hay solamente dos árboles. Y el asunto es que había muchos otros árboles de los cuales él sí podía comer. Y claro, entendiendo también que hubo una intervención externa de Satanás en forma de serpiente, y quizás vamos a ver el tema de la serpiente un poquito ahorita, pero nosotros muchas veces tratando de darle como muchas vueltas al asunto, nos metemos nada más en que Adán comió el árbol prohibido. ¿Pero por qué no se enfocó en que habían todos los demás árboles que sí estaban permitidos? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Claro, aquí depende mucho también de cómo vamos a ver el relato de Génesis, ¿no? Pero mira, independientemente de si sea algo literal o de alguna forma trate de explicarnos alegóricamente otras verdades, independientemente de eso, yo creo que sí hay verdades que van más allá del texto. Es como, por ejemplo, entender el árbol del conocimiento del bien y del mal como precisamente la capacidad que nos daba Dios de decidir. Ahora, mira, alguien puede preguntarse ¿por qué Dios puso un árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Por qué simplemente Dios no puso ninguno de esos árboles? Y a mí me llama la atención eso, porque precisamente para ejercer una libertad moral, o mejor dicho, para que haya libertad en realidad, tiene que haber la opción de tomar una decisión equivocada. Es decir, para que el bien sea bien, tenía que haber la posibilidad de hacer el mal y no hacerlo y elegir el bien. Porque si el bien hubiera sido la única opción, pues como que el bien no tiene tanto valor, ¿no? El bien es bien cuando habiendo la posibilidad de hacer el mal, uno se elige el bien. Ahí tiene más valor moral una decisión. Entonces el árbol del conocimiento del bien y del mal representa eso, aquella opción, aquella oportunidad de no hacer lo que... ...planificado como bien. Y lo que tú dices es verdad. De pronto en el bien teníamos muchas otras cosas, o sea, muchos otros árboles había para comer, pero claro, de pronto ahí viene lo que tú dices, la tentación externa. En ese momento fue una tentación externa, porque no estaba en la naturaleza del ser humano el ir directamente al árbol. Tuvo que haber una tentación externa en ese momento. Y aclarando ese asunto de la serpiente, ¿no? Pareciera haber también allí algo de injusticia el que Dios haya condenado a la serpiente, o esto también es parte del tipo de texto o del tipo de lenguaje que se utiliza en Génesis, ¿no? Que en ciertas partes es medio fantasioso. Sí. Claro, mira, yo lo veo de esa manera, ¿no? No creo que literalmente la condenación ahí fue para todas las serpientes. Creo que es una forma de explicarnos también, como te digo, ciertas verdades, tomando en cuenta cosas históricas, que obviamente yo creo que la caída tiene que ser algo histórico, ¿no? Adán y Eva tienen que ser personajes históricos. Tuvo que haber una caída. Pero de ahí cada detalle del texto no creo que necesariamente tengamos que entenderlo literalmente como una serpiente que caminaba y les tentó. Yo creo que ahí sí hay imágenes mitológicas, como diría William Lane Craig en esta mezcla de mito-historia. Porque, por ejemplo, el árbol de la vida, en Génesis a veces se lo entiende literal, pero también Apocalipsis menciona el árbol de la vida. Y sabemos que en Apocalipsis obviamente el lenguaje ya no es literal. En Apocalipsis podemos interpretarlo ya de forma simbólica. Pero es el mismo símbolo, o sea, es el mismo mensaje. Un árbol de la vida. Entonces, ¿por qué en Génesis tenemos que verlo literalmente? No creo que haya necesidad de hacerlo para entender el mensaje que está detrás de eso. Entonces, como decía, yo creo que el mensaje está ahí en que hubo un ser externo al que se adjudica que es Satanás, porque después en Apocalipsis mismo se dice la serpiente antigua que es el diablo Satanás. Entonces fue Satanás quien lo hizo. Tomó forma de algo natural, de algo que para ellos era cotidiano ver un animal, pero ahí estuvo él ejerciendo esa tentación. Entonces, de pronto la tentación viene a nosotros también por cosas naturales, no sobrenaturales. Pero hay un poder a veces detrás que está usando esto para que llegue la tentación. Es la forma en la que yo lo veo más que el relato literalmente. Llegué a leer o a escuchar en algún momento que probablemente, probablemente, la forma en la que Jesús fue tentado en el desierto haya tenido que ver con una especie de condición que tenía que ver con todo lo que físicamente ya estaba deteriorado por los 40 días de ayuno y que posiblemente haya tenido que ver con más una batalla mental, ¿verdad? Obviamente también producida por los elementos externos, pero que al fin y al cabo también buscaba que Jesús se saliera de su plan y que esto iba a terminar por constituir un quiebre de lo que era el plan inicial con el Señor, ¿verdad? ¿Esto te parece más o menos razonable? ¿Pudiera tener algo de lógica o es también simple especulación? No, no, sí, sí, me parece que... Es que más que especulación es lo que nosotros podemos ver en el relato, ¿no? Pero me llama también la atención que hay cierto paralelismo también con las tentaciones de Adán y Eva. Porque, mira, por ejemplo, en Génesis, en el versículo 3, a ver dónde está. Donde viene la tentación en Génesis, en el capítulo 3, la serpiente le dice... Con que Dios os ha dicho, la serpiente empieza a ser de la voluntad de Dios, ¿no? Luego le dice... A ver... Dice el texto que la mujer vio que el árbol era bueno para comer. Ahí vemos los deseos de la carne, era bueno para comer. Luego dice que era agradable a los ojos. Deseos de los ojos, a veces, tiene que ver también con la vanagloria, ¿no? Cuando dice... Y codiciable para alcanzar sabiduría. Tiene que ver la vanagloria. Y mira, a Jesús le vienen este tipo de tentaciones. Primero le dice... Di que esa piedra se convierte en pan. Deseos de la carne, ¿no? Ella vio que el árbol era bueno para comer. Luego le dice... A ver... Si eres hijo de Dios, le dice... El diablo, lánzate de aquí, que él mandará a sus ángeles. También es parte de la vanagloria de la vida, ¿no? Dice que igual la mujer vio el fruto y dice que era codiciable para alcanzar sabiduría, vanagloria. O Satanás le dice... Todos estos reinos te daré si te postras y me adoras. Deseos de los ojos, ¿no? Dice que igual el árbol del conocimiento del bien y del mal era agradable a los ojos. Entonces, de alguna forma, también hay un paralelo de ver cómo Jesús más bien resiste a las tentaciones a las que el ser humano cayó. Porque también, de una u otra forma, es la tentación original. Sí, yo como te digo, está el hecho histórico ahí. Pero, de alguna forma, representa también las tentaciones que a nosotros nos vienen en nuestro día a día. Las tentaciones de la carne, de la vanagloria, de vemos... Ahora, hay un elemento importante allí que me hace que... O sea, que lo traigo ahora, ¿no? Por lo menos Jesús tenía las Escrituras, con lo cual pudo defenderse delante de esta situación con Satanás. Y la Escritura, en algunas partes, dice literalmente que Satanás estaba allí presente, ¿no? Ahora, Adán y Eva no tuvieron estos dos elementos. Número uno, no tuvieron a Satanás frente a frente, al menos según lo que el texto dice. Y lo otro es, tampoco tenían como tal un cuerpo escritural o no sé qué elemento habrían podido tomar como referencia para poder actuar como en esa forma Jesús lo hizo. No tenían la Escritura, pero tenían la Palabra de Dios. Tenían la Palabra de Dios y tenían el mandamiento. Y el mandamiento les decía las consecuencias de eso. El día que de él coman, ciertamente morirán. Entonces, tenían la Palabra de Dios. Igual, la Palabra de Dios para nosotros, la Escritura, es también para enseñarnos eso, lo que no debemos hacer y por qué no debemos hacer. Y ellos tenían la Palabra de Dios. Y es interesante que incluso Eva, de alguna forma, cambia, incluso falsifica la Palabra de Dios. Porque la serpiente le dice, a ver, con que Dios les ha dicho. Sí, la serpiente le dice, con que Dios les ha dicho. No ponen en duda la Palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho que no coman de ese árbol. Y no, que no coman de ningún árbol, le dice la serpiente. Le generaliza. Ajá, claro. Le hace el mandamiento más grande de lo que en realidad es. Y a veces las tentaciones nos vienen así. Cuando hacemos a los mandamientos más grandes de lo que en realidad son, también es un problema, ¿no? Pero eso hizo la serpiente. Hizo el mandamiento más grande. Pero lo mismo hace Eva. Después Eva dice, no, no. Dios nos dijo que comamos de cualquier árbol, pero del árbol del conocimiento del mal, que no comamos ni lo toquemos. Ella le agregó también. Y ese ni lo toquemos tampoco estaba en el mandamiento original, en la Palabra de Dios. Pero ya es también un aumento de Eva ahí. Y ahí está, como te digo, el problema de a veces hacer a los mandamientos más, una carga más grande de lo que en realidad es. Es complicado. Y a veces tenemos la tendencia de hacer eso, ¿no? Imagínate el legalismo de ciertas iglesias en donde, claro, Dios dijo que le alabemos y todo, pero ni siquiera escuches alguna canción secular porque es pecado. O ni siquiera, o no sé, cualquier cosa. ¿Entiendes? Le hacemos al mandamiento como más grande de lo que en realidad es. Ahí hay un problema. Nosotros mismos nos ponemos más cargas. Como decía Jesús, no se ponen cargas, sino es que el mismo puede encargar. Entonces, a la iglesia y Eva tenían la Palabra de Dios. El problema es que no lo hicieron uso. Alguien la pergiversaron y no, ni le creyeron, porque la Palabra decía, el día que de él coman, morirán. Pero la serpiente va hasta que les dijo no morirán y prefirieron creer a la serpiente. Claro. Ahora, siempre me ha llamado la curiosidad, el asunto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, habría que desmembrar esa identidad que tiene el árbol. Primero, el conocimiento, porque no puede ser que el conocimiento en sí mismo sea malo, sobre todo porque ya el haberle dicho esto ya es parte de un conocimiento. Y lo otro es el bien y el mal, otra vez, ¿no? O sea, ya ellos saben lo que era el bien, era mantenerse en lo que Dios les dijo, y el mal era obviamente ir en contra de eso. Entonces, ¿qué más podía haberles aportado el árbol desde ese punto de vista que ya tiene unas propiedades indicadas allí, ¿no? El árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí creo que tenemos que tener en cuenta también lo que conocimiento significaba para ellos, ¿no? Porque conocer la maldad es básico para saber qué tenemos que hacer. Entonces, ellos conocían intelectualmente que el árbol no lo debían comer, que si lo comían era malo, conocían lo que es el mal. Pero a veces se usa el término conocer para los judíos como tener una experiencia más cercana con eso. Entonces, por ejemplo, yo sé que, solo por un ejemplo, yo sé que tomar drogas es malo. Yo lo sé, lo conozco. Pero otra cosa sería decir yo conozco lo que es tomar drogas. Exacto. Y coincide con lo que dijiste anteriormente, ¿no? Que es agregarle. El asunto de agregarle, porque ya ellos conocían que había una consecuencia por consumir el árbol, pero no necesariamente por haberse acercado. Sí, sí. Creo que por ahí va la situación, ¿no? Es el conocimiento del bien y del mal. Experimentar de primera mano lo que es la maldad. Y el uso de la palabra conocer en la Biblia tiene que ver con eso. Incluso se usa para cuando se refieren al acercamiento íntimo de un hombre y una mujer se expresa en esos términos, el conocer. O sea, que ya hay, como tú dices, una experiencia mayor. Entonces, concuerda con lo que tú comentabas anteriormente, que o sea, una cosa era no comerlo o no conocerlo en ese sentido y una cosa muy distinta a lo que Eva dijo, que era, no, ni siquiera lo toco. Ni siquiera lo debemos tocar. Claro. Ahora, eso, volviendo al tema de la, al asunto de la serpiente, otra cosa que debemos agregar, y ahí es donde nosotros también, ya trayéndonoslo acá a nuestra realidad actual, nuestro día a día, a veces nosotros hablamos con la serpiente, a veces lo que lo digo metafóricamente, porque nos ponemos curiosos, nos da curiosidad y nos da inquietud y incertidumbre, algunas cosas que estamos claros desde antes que no debíamos exponernos a eso, pero nosotros igual estamos allí con, bueno, pero, a ver, no, pero si me dijeron que no es tan malo, pero si varias personas ya fueron. Esa es parte de la conversación con la serpiente, ¿verdad? No necesariamente mostrada en una forma grotesca que te pueda asustar, porque obviamente si te asusta, tú te alejas. El asunto es que ahí es donde está la astucia del enemigo, ¿no? Claro, por eso te digo, representa nuestras tentaciones, cuando nos ponemos a negociar con la tentación, como que podríamos nosotros vencerla por nosotros mismos y estamos ahí negociando. Y lo que yo te digo, la serpiente es astuta, ¿no?, en ese sentido. Primero le dice, no moriréis, o sea, están negando la palabra de Dios. Comen de ese fruto, pero no morirán. Así mismo nosotros decimos, a ver, pero este pecado, la Biblia dice que tiene estas consecuencias, pero ¿será en verdad así? O tal vez no me pase todo eso, tal vez no sea nada malo, tal vez no pase nada. Estamos negando las consecuencias que va a haber por el pecado. Estamos discutiendo y creyéndole a la serpiente, creyéndole a la tentación de que la palabra de Dios es mentira. Porque cada vez que pecamos, lo hacemos sabiendo. No entiendo que la palabra de Dios prohíbe eso, pero si lo hacemos es porque tal vez no estamos creyendo en realidad que si la palabra lo prohíbe es para nuestro bien. Y pensamos que al final no va a pasar nada. Como la serpiente, no morirán, no moriréis, como dice la Reina Valera, ¿no? Entonces, eso es lo que tú dices. Nos estamos ahí discutiendo, negociando con la tentación. Como cuando leemos en el Padre Nuestro y a veces repetimos esto, Señor, no nos metas en tentación o no nos dejes caer en tentación. Pero a la final somos nosotros mismos los que nos ponemos en la tentación cuando negociamos, cuando nos detenemos a hablar con la serpiente, como tú dices. Claro. Ahora, Hugo, hay dos cosas que Pablo utiliza para, vamos a decir así, como para categorizar el pecado, como para establecer tipos de filtros. Entonces, la primera está dos veces en Corintios. Nada me, todo me es lícito, pero no dejaré que nada me domine. Todo me es lícito, pero no caeré en ninguna. Pues esta, ¿no? Estos dos versículos que son bastante conocidos. Y el otro es en Romano. No sé si quieres hablar primero de eso. Habla específicamente del pecado y hay ahí como cierta relativización o una permisividad de Pablo o es que Pablo está tratando de apelar ahí a nuestro nivel de sensatez con lo que debemos y no debemos hacer. Yo creo que más bien habría que entender cuando Pablo dice esto en qué contexto lo está diciendo. Y tal vez Pablo está ahí hablando en un contexto de alimentos y de la ley judía que tenía que ver con eso. Con qué alimentos se prohíbe y qué alimentos. No, no estoy seguro. No sé si tienes por ahí el texto. Hay uno que está en el capítulo 6 o 7 si no recuerdo mal. Ya te lo voy a leer textualmente. Sí, en el capítulo 10 está una parte. En el 10.23 dice todo es... Bueno, voy a leer la versión la que nosotros más conocemos que es Reina Valera. Dice todo me es lícito pero no todo me conviene. Todo me es lícito pero no todo edifica. Y ese mismo versículo tiene la... ¿Cómo decir? El pasaje paralelo, ¿verdad? O la referencia... Sí, el pasaje paralelo que no es lo mismo que referencia cruzada en el capítulo 7 si no recuerdo mal. Voy a verlo por aquí. Si quieres ver, puedes comentar. Sí, sí. Quiero buscarlo porque quiero estar seguro de ver el contexto. Lo que voy a decir, sí. Primero en Corintios 7 Claro, en el 7 es que está la otra que es muy similar y me llama la atención eso porque justamente en Corintios lo repite dos veces. 6-12 Todas las cosas me son lícitas pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas pero yo no me dejaré dominar por ninguna. A ver, en el 6 se está hablando ¿de qué está hablando? En el 6 pleitos la inmoralidad sexual le está hablando. Ok, ok. Claro, claro, claro. Miren, el 13 dice los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos así es Dios y los destruirá a ambos pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Bueno, lo repito en el contexto de la inmoralidad sexual pero no creo que sea una relativización como tú dices a la final uno no puede decir voy a adulterar porque todo me está permitido pero mientras no me domine el adulterio no hay problema. No creo que se refiera a relativizar eso tiene que ver con cosas más como de pronto temas de conciencia que tiene que ver más con la conciencia como cuando hay diferencias entre creyentes si es que un pecado es o no pecado a veces el tomarse un vaso de cerveza por ejemplo habrá discusiones entre creyentes pero lo que yo creo que es ese tipo de cosas donde no hay una valoración moral rígida en la Biblia y que podría ser un poco abierto en ese sentido creo que todo me está permitido pero no dejaré que nada me domine o que eso o o que no todo es para mi bien no todo me edifica no creo que esté hablando específicamente de pecados que si son mira te pongo este ejemplo mencionado tú sabes que acá en latinoamérica hay palabras que de un país a otro pueden pueden variar y en un país pueden ser culturalmente permitidas como en otros no sin embargo verdad yo 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 difiero un poquito de eso porque o sea la palabra tiene un origen general o un origen particular y el que luego se haya relativizado su uso para algunos u otros fines en algunas partes no quita la la veracidad del uso de esa palabra que originalmente se le confirió entonces en ese sentido por ejemplo a mí me cuesta todavía aceptar esa esa quizá relatividad cultural y te lo digo por lo siguiente a ver si yo acepto la la relatividad cultural por ejemplo en el uso de algunas palabras tendría que hacerlo entonces también con algunas otras cosas con algunas otras expresiones por ejemplo en algunas partes voy a hablar de mi país que es lo que yo conozco en general en algunas partes de Venezuela se va se utiliza el baile del tambor y ese es un baile que generalmente está asociado a expresiones del sincretismo religioso africano de como ellos rendían culto a sus deidades ya entonces si bien yo no lo estaría usando para ese fin yo yo no tiene que saber cuál es el origen o mira estamos resenticos ayer ayer el asunto del Halloween el Halloween se supone que tuvo un origen pagano pero después los cristianos lo que hicieron como que bueno vamos a darle una mejor expresión y a usarlo para la gloria de Dios pero después finalmente a nuestros días cada vez se ha ido como tergiversando más cada vez cada año es como más violento esta expresión del Halloween entonces como cristianos participaremos en eso este último ejemplo los países en los que por ejemplo es legal y es cultural como Jamaica el uso de la marihuana entonces son cosas que tienen un punto de quiebre y que es absoluto que no se presta para relativización por más allá que nosotros queramos a veces y sé que fui en niveles de niveles de uno más bajo a uno más alto pero no sé si yo estoy equivocado con esto o de repente voy a caer como legalista pero yo me iría por más bien hacer lo que dice Pablo o sea no dejaré que nada me domine yo tengo acceso a eso yo podría tener acceso a eso si yo quiero sobre todo si yo puedo creo que lo puedo controlar porque parte del problema a veces surge porque creemos que podemos dominar algunas cosas y esa era la otra pregunta que iba a hacer hasta dónde me puedo acercar sin que sea pecado cuál es la línea dónde está el punto de división ya bueno primero lo anterior yo creo que si los valores morales son absolutos los valores morales no son relativos lo que suele ser relativo como tú dices a veces ya son expresiones culturales que a veces se las se las equipara con mandamientos de Dios como tú dices de niveles más bajos por ejemplo el vestido y la ropa tú sabes que en la biblia no podemos encontrar ahí cómo un cristiano debe vestirse específicamente entonces ahí sí cuando cuando estás equiparando estas cosas que son culturales a la palabra de Dios ahí sí suele ser relativo porque eso sí depende de la cultura hace unos años atrás un cristiano tenía que estar con camisa corbata chaqueta si no no era cristiano hoy es muy difícil que veas a un predicador en el puntito con camisa y corbata salvo que sea muy mayor y tenga sus valores tradicionales pero es que eso sí es relativo a la cultura pero ahí uno tiene que analizar qué hay detrás de esto puede ser que si haya valores que sí sean absolutos como cuando tú dices analicemos ya el origen de las de las cosas lo que hay detrás del Halloween y todo eso ahí ya cada uno puede tener sus ciertas convicciones que tienen que ver ya con temas morales pero igual podría ser discutido porque también alguien te saltará algunos argumentos de que Halloween tiene origen cristiano es la víspera de la noche de todos los santos etcétera o sea puede darse cierta discusión ahí pero pero hay que saber diferenciar lo que es cultural de lo que sí son valores morales absolutos que son innegociables entonces pero sí hay cosas culturales que sí se puede como el uso de las palabras o sea eso sí hay que entender que si es que yo digo una palabra que para mí no es mala pero en otro país es mala bueno yo no estoy pecando si es que yo sé que en otro país es mala y voy allá y la digo pues sí estoy hablando mal pero si en mi país la pronuncio no es la intención de mi corazón decir lo que lo que significa en otras partes pues no no hay problema entonces sí es relativo entonces sí es relativo lo que es cultural pero no es relativo lo que ya tiene que ver con la moral y mira solo para regresar a este tema de lo que dice Pablo todo me es permitido y ya leyéndome en el capítulo 10 ahí está muy claro en el 10 en el 23 dice todo está permitido pero no todo es provechoso todo está permitido pero no todo es constructivo que nadie busque sus propios intereses sino los del prójimo y luego dice coman de todo lo que venden en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia porque del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella por eso te decía yo me suena que es más bien en este contexto de los alimentos ciertas leyes que había que de pronto pueden ser eso sí puede ser relativo como por ejemplo la ley prohibía directamente no comer carne de cerdo para un judío es la pecado pero de pronto como cristianos comemos carne de cerdo pero porque sabemos que el mandamiento o la moralidad detrás de eso está en el cuidar nuestro cuerpo claro no tanto en el comer o no comer sino que tan dañina puede ser la carne que tal vez en ese tiempo era más dañina y por eso Dios lo puso en ciertas leyes pero entonces siempre hay algo detrás de cada mandamiento y eso es lo que nosotros tenemos que saber descubrir no solo el mandamiento escrito y ahí viene lo que tú dices lo segundo que tanto podemos acercarnos a algo sin que sea pecado mira en el sermón del monte Jesús hace una reinterpretación de lo que es pecado en sí que es genial porque a veces uno podría decir uy si es que uno estuviera en el antiguo testamento cuantas leyes cientos y cientos de leyes que todo era una carga que difícil pero cuando uno va al nuevo testamento Jesús ya pone el pecado no solamente en el cumplir o no el cumplir un mandamiento sino Jesús ya lo pone la intención de nuestro corazón Jesús dice escuchaste que fue dicho no adulterarás entonces alguien podía decir bueno yo no he adulterado nunca le he traicionado a mi esposa pero con cada chica que me gusta que pasa tengo una fantasía sexual en mi mente y es lo que tú dices hasta dónde puedo acercarme porque a veces vemos la línea de visoria en el acero no el pecado pero Jesús ya lo pone más allá Jesús lo pone más atrás y dice si solamente miras a una mujer la codicias en tu mente ya adulteraste en tu corazón entonces como que los los recogimientos si bien es cierto ya no estamos bajo si ya no estamos bajo la ley como tal pero Jesús nos invita a ver lo que hay detrás de la ley el principio moral que hay detrás de la ley y ya tiene que ver con la intención de nuestro corazón no con el hecho de hacer o no hacer un mandamiento entonces puede ser que yo diga nunca he matado a nadie yo nunca he asesinado por lo menos de ese mandamiento soy libre pero Jesús dice si solamente le dices tonto a tu hermano ya ya eres culpable de juicio y lo compara con el asesinato claro entonces es porque la intención de nuestro de nuestro corazón así es es lo que cuenta delante de Dios y justamente por ahí y mira que se va rápido justamente por ahí quería ir pero antes de llegar a eso que es la definición que Susana Wesley le da al pecado que siempre me ha me ha gustado mucho pero antes de eso porque hay otra era la otra parte de Pablo que te quería que quería que comentaras que es que se ha llamado la se le ha puesto algunas veces el título de de la dictadura del débil ¿no? que que bueno por causa del hermanito no voy a hacer tal cosa o porque para evitar que el hermanito se hacerle de tropiezo no voy a hacer tal cosa entonces algo de eso también habla Pablo en Romano donde él dice bueno si ustedes saben que esto fue sacrificado a los ídolos ya ok pueden comerlo no importa pero si saben que eso va a ser de tropiezo para el hermano mejor evítenlo claro ahí queda explicado que no tiene nada que ver con con pecado sino que es más bien por por proteger la sensibilidad quizá del hermano que todavía no está firme en eso pero al mismo tiempo eso no abona el hecho de que o sea que se fomente la falta de madurez de las personas sabiendo que una cosa es una persona que obviamente está recién convertida hay que cuidarla de una forma distinta pero hay personas que se niegan a madurar durante muchos años en la iglesia exacto exacto mira ese pasaje de Romanos 14 a veces ha sido tomado como para para promover o apoyar o justificar el legalismo porque que decimos por ejemplo aquí en Ecuador no sé en otras partes pero aquí en Ecuador había una cultura bastante fuerte hace unas décadas atrás que los cristianos no bailan los evangélicos no bailan nunca bailan y era un mandamiento o sea si tú veas un evangélico bailando estaba pecando cuando en realidad no hay no hay nada bíblico en eso y quienes quienes sí ahora es como un poco más abierto eso pero quienes quienes sí salen a bailar o cosas así a veces por tener el respeto de los que no no hacen prefieren no hacerlo es que para cuidar al hermano pero como tú dices ahí hay algo interesante que Pablo llama al hermano que tiene prejuicios de comer de todo lo llama débil pero a veces nosotros queremos mantener las apariencias y cuidar a alguien que ya está años y años y años en la iglesia pero sigue teniendo sus convicciones legalistas pero decimos es que por cuidar al hermano pero Pablo lo está llamando débil y el objeto de todo cristiano no es quedarse como un cristiano débil sino madurar y alcanzar como Pablo mismo dice aquellos que somos fuertes o como dice estamos firmes de una fe y comemos de todo no tenemos problema pero entonces no se trata de apoyar al hermano débil a que siempre siga siendo débil justificando sus creencias legalistas no se trata de eso tampoco como tú dices si hay alguien nuevo está conociendo a Jesús y tiene ciertos prejuicios hay que tratar con cuidado pero no es para apoyar cierta cultura legalista que más daño a las iglesias mira mira estos dos casos yo cuando no era cristiano disfrutaba de dos yo siempre lo digo en estos términos ocosos que no se vayan a malentender que no me vayan a sacar de contexto pero yo decía yo para mí yo estaba rozándole la barba a Dios porque yo era una persona bastante correcta en muchas cosas pues solamente que cuando a mí me confrontan con el evangelio ya yo entiendo que yo estaba perdido pero eso es otro asunto yo cuando estaba en el mundo que vales eran las únicas dos cosas del mundo que yo te puedo decir que yo disfrutaba lo primero era me gustaba mucho ir a los juegos deportivos pero presencialmente y lo otro era que sí evidentemente me gustaba de hecho a mi esposa yo la conocí en una discoteca entonces yo cuando cuando estoy cuando entré en los primeros años en el evangelio yo me aparté de muchas cosas incluyendo en el entorno familiar porque yo entendía que eso era pecado todavía no tenía bien claras las cosas y ya pero luego ahora ya entiendo que no porque sea pecado ¿verdad? pero lo planteo de esta forma ok ahorita tú mencionaste el ejemplo de una cerveza y quizás no lo hago ¿no? pero quizás tomarte una cerveza no sea malo pero imagínate el punto de que una persona que no es cristiana sepa que tú como cristiano te tomas una cerveza y esa persona tiene debilidad por la cerveza yo puedo ser de tropiezo en el sentido que pero si el fulanito el vecino mío que es cristiano él se toma su cerveza los viernes en la noche viendo el juego ¿yo por qué no lo voy a hacer? yo sé que es una línea muy fina allí yo sé que eso es bien hay que hilarlo muy delicadamente pero este no sé si es válido o sea si tú crees que por ejemplo desde mi punto de vista es válido ese cuidado yo hoy en día te puedo decir con toda la honestidad nunca en mi vida me llegué a emborrachar nunca ni cuando no era cristiano y obviamente ahora no menos este pero pero después de paso de varios años si para los 15 años de mi hermana si volví a bailar bailé en los 15 años de ella a pesar de que tenía muchos años que ni siquiera iba a las fiestas entonces claro después me quedó esa cuestión a mí pero a ver porque las personas que están allí muchas de ellas quizás su debilidad es la fiesta es el baile de hecho van a las fiestas es por bailar no tanto por tomar entonces me queda esa esa cuestión ¿pequé? ¿no pequé? ¿o pude ser de pecado para otro? sí lo que tú dices es verdad que hay una línea muy fina ahí y es también el factor cultural porque lo que tú dices es verdad mira ¿qué significa ir a una discoteca en tu contexto? ¿qué es lo que está haciendo la gente en la discoteca y todo eso y de alguna forma estamos apoyando cierta 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 situación cultural lo mismo con la cerveza mira tal vez en otros en otras culturas yo te pongo este caso yo trabajé muchos años aquí en Ecuador con una misión alemana el vino por ejemplo y la cerveza y eran misioneros alemanes ellos trabajaban aquí y como que a veces les costaba un poco entender que aquí en Ecuador por ejemplo y yo creo en Latinoamérica pero aquí en Ecuador específicamente la cerveza esa no es un símbolo de calmar la sed en Alemania podría ser así en Alemania ellos decían la cerveza que yo me tomo es porque tengo sed y después de comer quiero calmar mi sed y me tomo una cerveza aquí yo les decía que aquí en Ecuador no es el sentido de tomar una cerveza tal vez para ti sí es ese sentido y está bien pero quien lo ve aquí relaciona cerveza con otra no con calmar la sed entonces ahí uno tiene que también conocer un poco la cultura la cultura es tan complicado Hugo porque mira mira esto acá en Chile Chile es que tengo entendido que Chile es el primer país o es el país que produce el mejor vino del mundo ahora o está el primer productor uno de esos dos indicadores pero al punto que voy es a ver el vino aquí es cultural de hecho tú vas a cualquier supermercado a cualquier parte cualquier invitación siempre hay una botella de vino involucrada y ok asumamos que culturalmente es parte de tu idiosincrasia de lo que tú tienes mucho tiempo arrastrando y tal vez no no es como cambiar la bandera de un país no la vas a cambiar pero de eso a que porque lo vi lo vi lo pude ver y fue difícil para mí en el primer año que estuve aquí a que te embriagues a partir del vino porque el vino es un elemento cultural y estoy hablando de un entorno cristiano eso es más complicado entonces esa es la parte donde yo digo ok en este caso estamos hablando de algo que te afecta tu comportamiento que es el licor de repente el baile no te va a sacar de tus casillas lo más que vas a hacer es que vas a transpirar vas a sudar y vas a quedar cansado pero no vas a perder tus cabales entonces hay elementos que son un poquito más difíciles que otros pero a eso es a lo que voy o sea si yo me doy tal licencia hasta que punto la voy a permitir solamente porque es un elemento cultural y porque no es pecado pero cuando se transforma en pecado yo creo que ahí vienen precisamente los consejos de Pablo todo me licita pero no dejaré que nada me domine uno ya puede darse cuenta especialmente con este tema de cerveza y esas cosas uno ya puede darse cuenta si en realidad lo está haciendo porque tuvo sed o porque en realidad necesita del licor que ya es diferente o como dice Pablo no todo me edifica y a veces uno se da cuenta que al tomar ciertas bebidas de pronto uno se empieza a hablar de otras cosas que no debería hablar o que se yo entonces ahí habría que analizar bastante bien eso le sale cuando dices si es una línea bastante fina saber dónde se cruza o no pero ahí están yo creo que los principios en la palabra están claros en el punto de cuidarte a ti mismo y cuidar al prójimo si lo que estás haciendo de alguna forma ya te afecta a ti o afecta a alguien más tener cuidado ahí entra el problema ya mira se nos cumplió la obra pero no quiero cerrar sin que comentes esto la definición que Susana Wesley la mamá de los hermanos Wesley le daba al pecado ella decía pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento altere la sensibilidad de tu conciencia oscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales en pocas palabras cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuan bueno sea en sí mismo claro es interesante porque hay cosas buenas que uno las puede hacer pueden ser pecado para uno el momento que algo bueno te aparta de Dios el trabajo el deporte por ejemplo el trabajo el deporte cualquier cosa que en sí mismos no es no es malo ir a hacer deporte pero si tú dices yo ya no voy a ir a la iglesia porque los domingos tengo fútbol en la mañana bueno y ahí sí habría que comentarlo entonces sí como dice esta definición es verdad son cosas que no son malas en sí mismos incluso pueden ser buenas hacer deportes bueno para la salud pero si es que te está apartando de Dios te está oscureciendo todo tu entendimiento te está todo esto es pecado pecado si algo te aparta de Dios es pecado finalmente finalmente ese Pablo también que dice las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres exponerme innecesariamente a un determinado entorno fácilmente o sea puede terminar llevándome a pecar y a y a compartir más allá de lo que es una simple reunión con algún grupo uno tiene que autoconocerse en esto bastante y autoconocerse y ser realista con esto porque no todas las tentaciones son igual para todos pero si uno viene de cierto contexto por ejemplo tú dices antes de ser cristiano no te emborrachabas y tal vez siendo cristiano tienes conversaciones con personas que hablan de licor y de emborracharse y de pronto no tiene mucho efecto en ti pero si alguien que viene de ese contexto yo por ejemplo antes de ser cristiano tomaba bastante era no sé si alcohólico tal vez entonces en mis primeros años de cristiano yo tenía que tener mucho cuidado en salir con mis amigos como salía antes no porque el pecado sea tener amigos no cristianos de hecho uno tiene que tener amigos no cristianos para poder hablar de Jesús y todo pero en mi contexto ya no era tan tan bueno el tipo de conversaciones que se tenía porque ya me ponía a pensar y qué tal si yo también me tomo una copita y no pasa nada no morirán como dice la serpiente entonces pero esa es la idea entonces pero cada uno tiene que autoconocerse y saber cuáles son sus debilidades sus luchas y saber evitarlas y ahí llega hasta dónde la madurez también obviamente así es mira no oramos al empezar pero como ya se cumplió la hora ha sido buena la conversa creo yo que ha sido cubierto lo necesario aquí para que nuestros hermanos puedan entender la realidad del pecado y nos refresca a nosotros también algunas cosas hermano podrías orar para cerrar por favor gracias ok 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 no oramos a la verdad no oramos a la verdad Gracias.